Estar otra vez aquí en Villa Dolores, visitando la planta del Ente tras la Sierra Limpia. Bueno, dentro de lo que es el programa Córdoba Limpia, la noche de ayer estuvimos en Cruz del Eje, tratando también de poner en funcionamiento un proyecto de vieja data que tiene que ver con una planta de disposición final también en Cruz del Eje. Bueno, estuvimos reunidos con el Intendente y con Fuerzas Vivas, recogiendo algunas inquietudes de la comunidad. Y hoy aquí en Villa Dolores, reitero, acompañando a los intendentes y a los municipios que conforman el Ente tras la Sierra Limpia, viendo un poco el estado de la planta de disposición final, viendo el tema de lo que tiene que ver con la colocación de la membrana de la nueva fosa, donde el gobierno de la provincia acompañó con un subsidio de casi 700.000 pesos, esta inversión que tiende a garantizar la calidad del trabajo que se viene haciendo aquí y además, bueno, prolongar la vida útil de la planta de disposición final. Germán, bien conocido es el problema que hay entre el municipio de Villa Dolores con el Ente tras la Sierra Limpia por los dos vertederos que hay en Villa Dolores. ¿Qué va a pasar con esto que tiene una ciudad en vilo, digamos, para saber cómo se va a llegar a solucionar? ¿A qué acuerdo se va a llegar finalmente? Mire, hace unos días nada más, yo recibí en la Secretaría de Ambiente al Intendente Juan Pereira, estuvimos conversando sobre la situación no solo ambiental, sino además sobre la situación política. nosotros consideramos, y también esto surge de las auditorías que hemos hecho, que en esta planta de disposición final, donde hoy nos encontramos, se están haciendo los trabajos con todo el nivel de calidad y con todo el resguardo sujeto a las auditorías que venimos haciendo desde la Secretaría de Ambiente. Por otro lado, también comprendemos que hoy por hoy el municipio de Villa Dolores tiene un emprendimiento de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de disposición final, en el cual viene invirtiendo trabajo. ...que en su momento hicimos a través de una auditoría, que tiene que ver en muchos casos con cuestiones vinculadas a la papelería y en algunos casos, yo le manifesté al Intendente nuestra vocación para aportar desde el punto de vista técnico, en cuanto podamos también al funcionamiento de la planta de disposición final que tiene la Municipalidad. Eso es lo que hemos conversado con el Intendente, y en esa línea de trabajo intentamos permanecer. Bueno, cuando hablamos de política, ¿no es cierto? ¿Esto es una decisión política del gobierno de la provincia de Córdoba y es un caso terminado para ustedes? ¿Que esto no se va a sacar de aquí, de donde está? Nosotros entendemos que, y como ustedes lo pueden comprobar, se viene trabajando ambientalmente de modo correcto. Creemos que esta planta de disposición final ha venido a traer solución a los municipios que están involucrados, por lo tanto, a un amplio sector del territorio provincial y, por lo tanto, del modo que viene trabajando el Ente, que a nosotros nos parece que es el correcto, vamos a seguir acompañando y controlando el funcionamiento del Ente tras la Sierra Limpia, desde el gobierno provincial y, especialmente, desde la Secretaría de Ambiente. ¿Qué se le dice a los habitantes de Villa Dolores que tienen dos vertederos en su ciudad? Mire, nosotros hemos realizado un análisis en cuanto a cada uno de los vertederos y consideramos que operados ambientalmente de modo correcto no deberían generar ningún tipo de impacto en la comunidad. En todos estos casos, siempre es necesario tomar las medidas necesarias para mitigar los impactos que vayan a generar este tipo de plantas sobre el medio ambiente. En cuanto a lo que tiene que ver con esta planta, donde nos encontramos hoy emplazados, bueno, ustedes podrán ver que se está trabajando de modo correcto, prácticamente no hay voladuras, no hay olores, el frente de trabajo se cierra diariamente, se están haciendo las inversiones necesarias para que la gente tenga la tranquilidad de que no hay contaminación de ningún tipo y, especialmente, no hay contaminación de napas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la planta de tratamiento que viene operando la municipalidad de Villa Dolores. ¿Se la vio a la planta? ¿La conoce? No, no, de todos modos hemos comprometido con el intendente, llegado el momento, una visita también de parte mía. No va a ser esta la oportunidad, nuestros técnicos de la Secretaría de Ambiente la han visitado. Bueno, hay algunas observaciones de tipo técnico que nosotros consideramos que son salvables, por eso la intención siempre de trabajar en un marco de diálogo, ¿no? Creemos que si hay algo que nos viene bien a los argentinos y especialmente a los cordobeses son los espacios de diálogo.